Justo cuando se pensaba que todo estaba dicho en el ámbito de los Shooter Looters llega Bioware con Anthem un juego que se distingue, entre otras cosas, por su verticalidad y en paralelo con eso, sus armaduras mejor conocidas como alabardas o javelins exotrajes no muy diferentes al de Iron Man que sacuden su jugabilidad y son el pilar de su estructura por clases en el juego existen 4 alabardas diferentes pero todas ellas comparten la capacidad de vuelo la ligereza y el acorazado protector como rasgos indispensables siendo que el concepto de armadura voladora hoy está tan enraizado y hasta homologado en la cultura popular parece razonable pensar que nuestra tecnología no esté muy lejos de materializarla después de todo, si podemos imaginarla y plasmarla en la pantalla probablemente podemos fabricarla, ¿no? ¿no? bueno, realmente qué tan lejos está nuestra tecnología de la producción de javelins para abordar esto trataremos de desmenuzar las alabardas en diferentes características las javelins resultan tremendamente ergonómicas, elegantes y discretas considerando que provenen a los libre lanceros de blindaje, hermetismo aerodinámico y fuerza aumentada si comparamos una alabarda con un traje antibombas actual hablaríamos de hasta 36 kilogramos de peso mientras que el modelo MK6 de Iron Man supuestamente rebasa los 100 kilos se podría reducir ese valor con una mezcla de materiales de vanguardia como nitinol, compuesto de carbono y cristales de titanio pero además de los temas de costos, faltaría resolver otros desafíos los javelins parecen manejar blindaje eléctrico una tecnología típica de la ciencia ficción con la cual el ejército inglés ya experimenta y funcionaría mediante capacitores que almacenarían energía misma que después podría recubrir la superficie del traje neutralizando proyectiles enemigos bueno, pues todo eso debería volar ayudar al lancero a cargar gran peso de armas o escudos gigantes desatar ataques físicos devastadores o incluso elementales como los de tormenta y no olvidemos que también debería mantener al operador fresco, oxigenado y protegido de los violentos cambios en fuerzas G a las que se expondría lo cual supondría la existencia de una especie de regulador gravitacional interno un concepto del año 3019 cuando consideramos que todavía no podemos ni proteger a los deportistas de las promociones la fuente de poder para algo remotamente parecido hoy resultaría voluminosa y por lógica termodinámica generaría suficiente calor como para tostar componentes del traje mismo la solución de Iron Man a este tipo de paradojas es el reactor ARC y en el caso de Anthem quizás sea el himno mismo pero mientras nada de eso exista fuera de la ficción una fuente de poder limpia, pequeña y super poderosa seguirá siendo el primer gran, gran reto para la ciencia y la tecnología detrás de las Javelins antes de llegar al meollo volador del asunto está otro desafío en el que quizás ni habías pensado ¿cómo es que un traje tan complejo y pesado reaccione en milisegundos a las intenciones del libre lancero? el equipamiento de fútbol americano, por poner un ejemplo, es suficientemente liviano como para que el jugador lo mueva a voluntad con su propia fuerza pero si concedemos que las alabardas pesan entre 50 y 100 kilogramos hace falta una solución de corte neurológico el lore del juego indica que las alabardas están conectadas a los pensamientos del piloto y describe artefactos llamados sellos que habilitan el vínculo mental entre tecnología y mente fuera del juego el ejército estadounidense ha trabajado en proyectos neuronales, telequinéticos y hasta psíquicos desde la guerra fría pero hoy existe una categoría de estudios científicos formales aplicada a lo que se conoce como interfaz cerebro computacional que nace del apetito bélico pero ya ha dado resultados en el ámbito de la rehabilitación y hasta de los juguetes así que esta parte específica de la ficción quizá no esté tan lejos de convertirse en realidad y finalmente llegamos al asunto del vuelo, sin el cual Anton perdería mucha de su identidad sabemos más de cómo funcionan los propulsores de la armadura de Iron Man que de cómo funcionan los de las alabardas sin mencionar que Tormenta parece apoyarse en un sistema de levitación magnética también del año 2019 pero podemos suponer que el resto funciona con un sistema avanzado de propulsión química que ya tenemos en diversos vehículos y resulta altamente explosiva como para llevar a un tiroteo pero a juzgar por proyectos recientes de compañías como Gravity quizá no estamos tan lejos del escenario de Anthem en algunas décadas o menos otra alternativa que avanza con promesa es la de los sistemas de propulsión de plasma que existen a nivel experimental y para tecnología espacial y quizá lleguen al ámbito comercial en décadas próximas aunque su elevada necesidad de energía abona el problema de la fuente de poder que ya habíamos expuesto al comienzo así las cosas lo más realista que existe a la fecha son los proyectos del ejército estadounidense que guardan más semejanza con lo visto en Advanced Warfare que con las alabardas con todo esto suponemos que una alabarda de hoy surgiría de la mezcla entre esto, esto y esto y ya si nos vemos audaces quizá un Mark I estaría cerca de ser realidad Anthem estará disponible el próximo 22 de febrero en Xbox One, Playstation 4 y PC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!